Un saludo para Marino Santaneco de una de las candidatas a fiestas patronales de Coatepeque. ¡Suscríbete al canal! En estos momentos me encuentro con la alcaldesa del Congo, Carolina Escobar. Por favor, una invitación para que vengan a la fiesta. Hola, hola a todos amigos de Marino Santaneco. Les invitamos a que vengan a nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstolac, en Coatepeque. Todos son bienvenidos. Este día iniciamos con la presentación de candidatas y andamos las representaciones del gobierno municipal y nuestra reina saliente. Son bienvenidos. Esto es para ustedes, para disfrutarlo en familia. El desfile del correo comienza el 20. Nuestras fiestas patronales son del 20 al 29 de junio. Pero como estamos, es un breve fiesta con la presentación de candidatas y la elección y coronación de la reina. Así que son bienvenidos el próximo sábado también. ¿Alguna actividad más importante que tenga programada la alcaldía de este distrito? Pues ahorita, como les mencioné las fechas, el 20 iniciamos el desfile del correo, que es el desfile más, se puede decir, el más importante porque es el más largo. Luego viene el desfile del comercio, también el de nuestra reina de las fiestas patronales y el cierre que es en honor a nuestro patrono San Pedro Apóstol. Gracias. Fíjense. 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 ¡Gracias! 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 En este momento me encuentro en el desfile del correo en Guatepeque con la chica del Aguares Music Band de acá del Congo, Aguares Music Band del Congo, las gachiporrisas de Aguares Music Band de acá del fondo Bajame en el núcleo. Unânima ya! A la pantalla de ajebreo en la unión que es esta escena. Unidad de ajebreo y su auto. Unidad de ajebreo en Guatepeque. Seguro blanco y su auto. Unidad de ajebreo en la dupera. Y esta escena es muy bien. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos a Jan Cervivas, Jan Cervivas. Otra vez, las candidatas, otra. Gracias por ver el video.